Se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Y siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era como ella también ha crecido Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a entender Esa llama que quise apagar y que nunca podré Hoy quiero esta vida, no sé, no sé Si bien no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero después lo dejé por ti Yo no sé, no sé, no sé, no sé